historia de la muerte en occidente de la edad media hasta nuestros días por filipe aries 1975 página 8 prefacio historia de un libro que no acaba nunca parece sin duda insólito publicar las conclusiones de un libro antes del libro mismo a ello me condenan no obstante las trampas de una doble vida en la que el historiador debe acomodarse a otras obligaciones las cuatro conferencias de la johns hopkins university admirablemente producidas por patricia ranum estaban destinadas al público americano cuando aparecieron en inglés en 1974 yo creía llegar al fin y poner el punto final a una obra sobre las actitudes frente a la muerte que venía preparando desde tiempo atrás cuya redacción estaba ya muy avanzada y cuyo plan de conjunto estaba terminado pero eso era hacer el cuento de la lechera y olvidar los constreñimientos de una carrera que se había vuelto de pronto más absorbente hay que reconocerlo el día del punto final todavía no ha llegado y sin embargo el tema que yo había abordado hace ya una quincena de años entre la indiferencia general genera ahora opiniones y más de libros y publicaciones periódicas emisiones de radio y de televisión de ahí que no me haya resistido la tentación de participar en el debate sin esperar ya más tiempo por ello presentó al público francés las la tesis que sostendré en breve con más argumentos pero que no se verán modificadas las tesis el origen de este librito es fortuito ores ranum profesor en la john hawkins university bien conocido de los 17istas franceses por sus estudios sobre richelio y sobre parís había solicitado al autor ya lejano del antes de la historia una exposición sobre historia y conciencia nacional el más favorito de sus investigaciones por aquel entonces yo le respondí proponiéndole en su lugar el único tema que podría tratar hasta tal punto me absorbía por entero él aceptó ese fue al mismo tiempo el origen de un libro y de una amistad pero la preparación de esas conferencias no fue un episodio al margen de mi trabajo y obligó a hacer un esfuerzo de síntesis a poner de relieve las líneas maestras los grandes volúmenes de una estructura cuya lenta pero impaciente edificación a lo largo de los años me velaba su unidad y coherencia fue al final de esas cuatro conferencias cuando adquirí por vez primera una visión de conjunto de lo que sentía y de lo que quería decir puede resultar sorprendente que hiciera falta tanto tiempo para llegar hasta aquí nada menos que 15 años de investigación y de meditación sobre las actitudes frente a la muerte en nuestras culturas cristianas occidentales la lentitud de mi progresión no hay que atribuirla sólo a los obstáculos materiales a la falta de tiempo y a los desfallecimientos ante la inmensidad de la tarea existe otra razón más profunda que obedece a la naturaleza metafísica de la muerte el campo de mi investigación retrocedía cuando creía alcanzar sus límites de modo que yo me veía cada vez más alejado de mi punto de partida en una dirección y en otra esto es algo que merece una explicación mi primer designio era modesto y bien delimitado yo salía de un largo estudio sobre el sentimiento de familia que me había hecho darme cuenta que ese sentimiento que se decía muy antiguo y más bien amenazado por la modernidad era en realidad reciente estaba ligado a una etapa decisiva de esa modernidad me pregunté pues si no convendría generalizar si no habíamos conservado todavía en el siglo 19 y a principios del 20 el hábito de atribuir orígenes lejanos a fenómenos colectivos y mentales en realidad muy nuevos lo que supondría reconocer a esa época de progreso científico la capacidad de crear mitos tuve entonces la idea de estudiar las costumbres funerarias contemporáneas para ver si su historia confirmaba mi hipótesis yo me había interesado ya por las actitudes frente a la muerte en mi historie des populations francaises por otra parte estaba sorprendido por la importancia en la sensibilidad contemporánea la de los años 1950-1960 de la visita al cementerio de la piedad por los muertos de la veneración de las tumbas me impresionaban cada nuevo noviembre las corrientes migratorias que conducían a los cementerios tanto de las ciudades como del campo a multitud de peregrinos me pregunté de dónde venía esa piedad de la noche de los tiempos era la continuidad ininterrumpida de las religiones funerarias de la antigüedad pagana algo en el estilo me sugería que esa continuidad no era cierta y que valía la pena asegurarse de ello tal fue el punto de partida de una aventura cuyos riesgos no sospechaba no imaginaba hasta dónde había de conducirme una vez planteado el problema en esos términos orienté mi investigación hacia la historia de los grandes cementerios urbanos la destrucción de los inocentes la creación del pere-lacois las controversias sobre el desplazamiento de los cementerios a finales del siglo XVIII para comprender el sentido de esas controversias y de los sentimientos que expresaban había que situarlos en una serie disponía de un términos ad-cum las observaciones que había podido hacer yo mismo sobre la peregrinación actual al cementerio pero debía reconstruir un términos ad-cum cómo se enterraba antes de las grandes decisiones que determinan que determinan aún hoy el espíritu de nuestra legislación sobre los cementerios un rápido estudio me hizo descubrir las antiguas prácticas funerarias tan diferentes de las nuestras la exigüedad y el anonimato de las sepulturas el hacinamiento de los cuerpos la reutilización de las fosas sacan los huesos y luego ponen a otro el amontonamiento de los huesos en los osarios signos todos ellos que interpreté como signos de indiferencia en relación a los cuerpos podía desde ese momento dar una respuesta al problema planteado sin duda los cultos funerarios de la antigüedad incluso si quedaban algunos vestigios de ellos en el folclor habían desaparecido el cristianismo se había desembarazado de los cuerpos abandonándolos a la iglesia donde eran olvidados sólo a finales del siglo 18 una sensibilidad nueva dejó de tolerar la indiferencia tradicional y se inventó una piedad tan popular y tan extendida en la época romántica que se la creyó inmemorial habría podido quedarme aquí pero no estaba satisfecho e intuía sobradamente el carácter provisional de mi respuesta había demostrado claramente la originalidad del culto romántico a los muertos pero mi opinión en cuanto a la indiferencia medieval y moderna para con las sepulturas fundamentada en documentos de finales del siglo 18 del periodo revolucionario me parecía ligera un poco ligera y simplista de modo que pensé que convenía reconsiderar el tema con mayor detalle imprudente curiosidad los testamentos constituyen la mejor fuente para abordar la antigua actitud ante la sepultura mi esposo y yo trabajamos durante casi tres años en el minutiel central practicando sondeo de 20 en 20 años desde el siglo 16 al 19 en algunos registros notariales parisinos la aventura tenía lugar en el hotel de Rohan ya no podía dar marcha atrás perdí toda libertad y ya me tienen a partir de ese momento arrastrado por la fuerza de una investigación que aumentaba sin cesar bien habría querido limitar mis esfuerzos a la elección de las sepulturas en los testamentos mas como resistir a esos testimonios apasionantes tan diversos bajo su engañosa apariencia de inmovilidad como bien ha visto en Bobele la proximidad de las cláusulas piadosas me llevó a interesarme además por los servicios religiosos por las mandas de misas por las comitivas fúnebres por las relaciones con la familia el clero y las cofradías también constate la gran ruptura de la década de 1740 de la que M. Bobele tan buen partido ha sacado en su pieché barroqué pero los testamentos no me saciaban planteaban más cuestiones de las que resolvían me iba remitiendo poco a poco a otras fuentes literarias, arqueológicas, litúrgicas y me sumergía en series documentales nuevas cada vez apasionantes y que abandonaba cuando tenía el sentimiento de que se repetían y no aportaban ya nada citaré el ejemplo de las tumbas había intentado al principio limitarme a algunos libros como el de Panofsky pero las tumbas resultan tan irresistibles como los testamentos el azar de mis viajes me conducía a iglesias de Italia, de Holanda, de Alemania y de Inglaterra tanto católicas como protestantes todas las iglesias de la cristandad latina salvo quizá las de Francia iconoclasta constituyen los museos vivos de la biografía personal de la inscripción y el y del retrato cada corpus me remitía a otro la primera meta de mi investigación había perdido su capacidad de motivación postergada por otros problemas más esenciales que me llevaban al fondo de la cuestión adivinaba relaciones entre la actitud frente a la muerte en sus aspectos más generales y comunes por una parte y por otra las variaciones en la conciencia de sí y del otro el sentido del destino individual o del gran destino colectivo de modo que remontaba el curso de la historia dichoso de topar en esa regresión con una frontera de cultura el enterramiento ad Sanctos frontera de otro mundo había alargado el lapso cronológico más allá de los límites permitidos por los usos historiográficos más liberales ahora bien mientras viajaba a través de la historia medieval y moderna se producía a mi alrededor un gran cambio que descubrí de repente hacia 1965 quedado por el libro de Joffrey Corr yo pensaba al principio de mi investigación sobre el culto de los cementerios y la peregrinación a las tumbas que partía de un hecho contemporáneo yo pensaba eso pero el hecho que creía contemporáneo retrocedía ante mis ojos hacia el pasado al menos parcialmente bajo la presión de otras formas de sensibilidad completamente nuevas era la muerte invertida el tabú de la muerte nacido en Estados Unidos y en la Europa del noroeste del siglo XX estaba penetrando en Francia una dimensión imprevista se añadía en esta ocasión en dirección al presente hacia una investigación ya desmesuradamente extendida hacia el pasado por otra parte una última vuelta de la loca rueda de la historia no bien acababa de imponerse a nuestras sociedades ese tabú cuando era a su vez violado no ya solo por una transcreación obscena sino por el discurso serio y autorizado de los especialistas de la antropología los médicos, etnólogos, psicólogos y sociólogos la muerte se vuelve hoy en día tan insistente que por mi parte tengo prisa por salir de la semi clandestinidad de una aventura solitaria para unir mi voz al coro numeroso de los tanatólogos un periodo de duración superior al milenio un campo de estudio de tal magnitud contienen elementos para inquietar la legítima prudencia de los buenos historiadores en Estados Unidos Robert Danton me criticó en un artículo de la New York Review of Books en el que este me oponía a mi amigo y cómplice M. Bovile calificándome de ensayista algo ligero frente a un sabio ducho en los métodos cuantitativos ponía también en duda la utilización de ciertas fuentes eclesiásticas para conocer las mentalidades debo por lo tanto justificarme y para ello retomaré aquí algunas ideas presentadas en el coloquio sobre los rostros de la muerte en la sociedad contemporánea organizado en Estrasburgo en octubre de 1934 por el Centro de Sociología Protestante de la Universidad Los cambios del hombre frente a la muerte o bien son muy lentos en sí mismos o bien se sitúan entre largos periodos de inmovilidad Los contemporáneos nos lo advierten por cuanto el tiempo que los separa supera el de varias generaciones y excede la capacidad de la memoria colectiva El observador de hoy, si quiere alcanzar un conocimiento que escapaba a los contemporáneos debe dilatar su campo de visión y extenderlo a un periodo de duración superior al que separa dos grandes cambios sucesivos Si se limita a una cronología demasiado breve incluso aunque esta parezca ya larga a los ojos del método histórico clásico corre el riesgo de atribuir caracteres originales de época a fenómenos que son en realidad mucho más antiguos Por ello, el historiador de la muerte no debe tener miedo de abarcar los siglos hasta llegar incluso al milenio Los errores que no puede dejar de cometer son menos graves que los anacronismos de comprensión a los que lo expone una cronología demasiado breve Vemos pues por válida una duración milenaria En ella, ¿cómo detectar actualmente los cambios que se han producido y que conviene repetirlo pasan inadvertidos a los contemporáneos? Existen al menos dos enfoques que no son contradictorios sino por el contrario complementarios El primero es el del análisis cuantitativo de series documentales homogéneas El modelo lo proporciona M. Bobele con sus estudios sobre los testamentos meridionales y sobre los retablos de las almas del purgatorio Imaginemos lo que podría aportar tal método estadístico aplicado a las formas y a los emplazamientos de las tumbas a los estilos de las inscripciones funerarias a los ex votos El segundo enfoque, el mío es más intuitivo, más subjetivo pero quizás más global El observador pasa revista a una masa heterogénea no homogénea como antes de documentos e intenta descifrar más allá de la voluntad de los escritores o de los artistas la expresión inconsciente de una sensibilidad colectiva A ese método se lo pone hoy en día bajo sospecha porque utiliza también materiales nobles y así se piensa que esa calidad estética atribuida a una élite no traduce el sentido común En realidad un pensamiento teológico, un tema artístico o literario y en una palabra todo lo que parece surgir de una inspiración individualista solo puede hallar forma y estilo si son a la vez un poco cercanos y un poco diferentes del sentido general de su época Si fueran menos cercanos no resultarían ni siquiera concebibles para sus autores y tampoco serían comprendidos ni por la élite ni por las masas Si no fueran en absoluto diferentes pasarían desapercibidos y no franquearían el umbral del arte Lo próximo nos revela la opinión generalizada el denominador común de la época Lo diferente contiene a la vez veleidades sin futuro o, por el contrario, el anuncio profético de los cambios que han de venir Con esa condición ciertamente peligrosa se tiene el derecho de recoger materiales pertinentes allá donde se encuentren en el conjunto de una materia vasta y heterogénea con el objeto de comparar documentos de naturaleza variada Esa dialéctica de lo cercano y lo diferente hace muy delicado el análisis de los documentos de origen clerical que constituyen una fuente documental muy importante para el estudio de las actitudes frente a la muerte El historiador de la muerte no debe leerlos desde el mismo prisma que el historiador de las religiones No debe considerarlos como lo que eran en el pensamiento de sus autores Esto es, lecciones de espiritualidad o de moralidad sino que debe descifrarlos para hallar por debajo del lenguaje eclesiástico el trasfondo banal de representaciones comunes que resultaba obvio y que hacía inteligible la elección al público Un trasfondo así, pues, común a los clérigos y a los otros al mismo tiempo y que, en consecuencia, se expresa de manera ingenua A las cuatro conferencias de la Johns Hopkins University que exponen mis tesis he añadido algunos artículos hitos de mi viaje a través del tiempo Dichos artículos se suceden de 1966 a 1975 se dirigen a públicos diferentes y fueron escritos en distintas épocas hecho que me llevó a volver sobre los mismos temas Tuve especialmente que evocar en varias ocasiones el tema que reaparece en esta obra como un leitmotiv el de la muerte domesticada fondo inmemorial del que se desprenden los cambios sucesivos a pesar de sus repeticiones y su heterogeneidad pienso que estos artículos pueden ilustrar ciertas conclusiones altos generales o abruptas del librito americano Masons Leffitte 2 de marzo de 1975 Página 19 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 Página 19